En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La leucemia es la principal forma de cáncer que ataca a los niños en Michoacán, especialmente entre los 2 y 5 años de edad, documentó Misael Errejón Carmona, un cohematopediatra del Hospital Infantil de Morelia. La causa número uno es la leucemia linfoblástica aguda. La causa número dos en nuestro medio son los tumores del sistema nervioso central. La esperanza de vida de los niños con cáncer depende del tipo de neoplastía que padecen. En México promedia el 65% según datos de la unidad de trasplantes de médula ósea y cédulas progenitoras del Instituto Nacional de Pediatría. A nivel mundial se calcula que el 70% de los niños con cáncer deben sobrevivir a los tratamientos de primera línea. Las cifras han crecido notablemente en las últimas décadas, precisó Maurice Kletzen, jefe de oncología pediátrica del Hospital Infantil de Chicago, en el Congreso Internacional del Ramo en Morelia. En el año 80 se curaban más o menos el 30% de los niños, ahora podemos decir que se está curando más del 80% de ellos. Expertos coincidieron en que más que un aumento del cáncer entre los infantes, existen diferencias entre sus manifestaciones en la calidad de los servicios médicos en la región. La diferencia principal es los que se diagnostican y los que pasan su vida sin ser diagnosticados y fallecen. Realmente la distribución es homogénea, o sea, no hay un estado que tenga más cáncer que otros. De acuerdo con el especialista, la detención oportuna y la intervención médica son elementos determinantes para la sobrevivencia de los niños. Los padres son el primer filtro. Muchas de las historias que vivimos en el Hospital Infantil de Morelia tienen que ver con que el diagnóstico del cáncer o de un problema grave que pudiera ser cáncer lo hacen los padres. Sangrados, moretes, manchas rojas, fiebre inexplicable, que no responde al tratamiento, dolor en las extremidades y manchas blanquecinas en los ojos son algunos síntomas de las formas más comunes de cáncer infantil. Los padres deben estar alertas ya que el tratamiento a tiempo es vital. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV. Fátima Paz, informa Acuasar TV.